muy buenas amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy os traigo el steelbook de la película solo una historia de star wars o han solo una historia de star wars y aquí tenemos este steelbook que como veis sigue la temática de los anteriores ya os he mostrado las seis primeras películas más el spin off de row one pues ahora es el turno de la de solo me parece uno de los diseños más chulos en cuanto a colores en lo que viene siendo el brillo de la portada aunque ahora mismo no se esté viendo pero la verdad es que es una auténtica pasada sin más vamos a pasar como siempre a la revisión y como veis tienen el típico cartoncito de siempre que le hacemos mención honorífica siempre pasamos a la parte de atrás y volvemos con el juego de colores en esta ocasión está chulísimo con este color naranjita amarillo como va degradando los colores como va aumentando la tonalidad muy muy bonita lo ponemos más cerca para que veáis una imagen de los personajes la pequeña simnosis algunas de las características especiales tanto del blu-ray como del disco bonos etcétera ahí tenemos los idiomas creo que esta tampoco trae nada de español aunque como siempre os digo y sabéis estas las compro por lo bonita que son así que nada vamos a retirar el cartoncito y ver la edición en sí esta es una película que bueno siempre ha sido bastante criticada pero yo la primera vez que la vi me gustó y cada vez que la veo me gusta aún más vale a mí la verdad es que si me quieren sacar más de este personaje lo pueden hacer y eso que en un principio estaba en contra de que hiciera un spin-off de Han Solo pero bueno sin más la portada una auténtica chulada tiene una tonalidad de colores increíble que ojalá la cámara me captara bien pero no va a ser posible porque es un teléfono móvil bastante sencillito y como veis el flash ahí molestando pero tiene una tonalidad de colores increíble vale con los brillos de los colores en las cuatro esquinas en la portada principal sobre todo la parte de arriba son colores oscuros pero brillantes muy muy chulos me parece bonita una portada espléndida la verdad por un lateral tenemos solo el titulito ahí más chiquitito creo que de toda la colección pero bueno ahí lo tenemos y por la parte de atrás como no tenemos al compañero al amigo inseparable de nuestro amigo solo pues al pequeño Chewbacca pequeño entre comillas muy muy chulo una imagen bastante bastante bonita parece la típica foto de perfil vale del instagram de Chewbacca pues la tenemos aquí bastante chulo con ese fondito también de nieve un estilo muy muy bonito vamos a verlo por dentro y bueno pues tenemos aquí el 4k que nos presenta pues el halcón milenario lo retiramos tenemos aquí el disco bonus con un arte muy bonito la verdad oye me ha gustado bastante el arte del disco bonus bastante llamativo lo dejamos a un ladito y tenemos el arte del disco de la película en blu-ray vale la tenemos por aquí y en cuanto al arte interno pues como no podía ser de otra manera tenemos a la maravillosa nave al halcón milenario un poquito oscura esta parte de aquí así que no se va a ver bien por mi calidad del teléfono pero está muy pero que muy bonita bastante oscura la imagen que han elegido como pega digamos pero aún así está bastante bonito vamos a dejar por aquí los disquitos nuevamente me parece que las serigrafías están bastante chulas también y vemos el steelbook al completo es un vistazo al completo que creo que es una auténtica preciosidad de steelbook y la verdad que poco más que añadir espero que os haya gustado cualquier cosita como siempre lo podéis dejar en los comentarios un abrazo muy fuerte y hasta la próxima que es una auténtica que es un vistazo que no se va a ver bien y y y y y y ¡Gracias!